Hola amigos, soy Murillo, gracias por estar aquí. Esta vez paso a dejaros, digamos, la segunda parte de la restauración de Lotus, que tiene más de 30 años. El primer vídeo fue la colocación del cristal, para que vieseis cómo se ponía el cristal. Y en este caso, pues, vamos a hacer, digamos, la continuación sobre cómo vamos a limpiar el bisel, todas las ranuras y todo lo que queremos dejar perfecto. Lo limpiamos primero a mano, como podéis ver, todas las hendiduras, con mucho cuidado, porque son, ya digo, más de 30 años que ha estado trabajando, creo que se ha ganado el descanso. Entonces, bueno, quiero enseñaros que ahora tiene un toque de oro en el bisel, pero se lo voy a quitar. Porque normalmente lo llevaba Lotus y me lo reponían cada varios años, pero ya no quiero seguir con ese trámite. Lo quiero quitar todo y también vamos a ponerle correas nuevas, porque se las merece. Y son de piel de notebook que van a juego con el dorado del interior del reloj, de la carátula. Entonces, bueno, vamos a tapar el cristal, porque no queremos que se estropee, ni de este ni de ninguno. Entonces, esto es la forma en que yo los tapo. Pongo papel de carrocero y después con un bisturí muy afilado le corto el borde justo donde lo marca el reloj. Una vez ya lo hayamos cortado y lo hayamos dejado bien, procedemos a lijarlo. Os enseño aquí el material sofisticado con el que lijo y pulo los relojes. Son tres tacos de lija muy desgastados. Los tengo hace muchísimo tiempo y han lijado muchas cosas. Bueno, nada más hay que verlo, que parece que están para tirar, pero son perfectos para lijar. Tengo más tacos como estos, los tengo nuevos, pero en este caso viejos me sirven para pulir. El primer taco es de grano más grueso, le sigue grano más fino y después uno finito casi imperceptible. Y este papel de lija de 400 que es para quitar las rayas más gruesas, pero está desgastado. Esto vendrá a ser un, si fuese comprado desde cero, sería de 800 o algo así, porque tiene un desgaste tremendo la lija. Pero es la que utilizo para tantear el acero inoxidable y ver cómo responde a las rayas, a lijado para quitar las rayas. Bueno, como podéis ver, le he pasado a todo el reloj absolutamente y se ve que está el bisel más limpio. Le he quitado bastantes rayas y ahora paso con el taco más fino, porque voy haciendo pruebas hasta que veo cuál es el que mejor le va al acero. En este caso es concretamente el finito. Y me lo deja bastante terminado. Como veis, también le damos por detrás, porque evidentemente hay que darle por todas las partes del reloj. Y veis, es el mismo taco de lija que parece. Que no hace nada, pero sí que matiza y lo va dejando perfecto. Después pasamos al taladro con el rodillo de algodón y con la cera. Le pongo cera, como veis, se pone azul el disco. Y aquí sí que tenéis que tener muchísima paciencia, porque es un proceso un poco laborioso. Si os dais cuenta, en el rodillo de algodón se va poniendo negro a medida que le va dando al reloj. Lo que quiere decir que va limpiando el acero inoxidable y se va poniendo oscuro. Como podéis ver, después de un buen rato de pulirlo, se ha quedado absolutamente brillante. Pero mi interés y mi intención es quitarle el dorado del bisel. Algunas personas se tiraron las manos a la cabeza, pero a mí me apetecía quitárselo porque no quería mandarlo otra vez a que me pusiesen otro bisel nuevo y me lo mandasen dorado. Y en fin, ya va a quedarse para salir a pasear y para tenerlo en la colección. Como veis, he repasado todo. El muelle del bisel es media luna, que lleva un tetón que va insertado en el reloj. No hay ningún error, que es el que te marca los clips cada vez que giráis hacia la izquierda. Entonces, bueno, ahí es donde va insertado. Pillamos el bisel suelto porque es más fácil para trabajar. Y aquí sí que fueron mucho, iba a decir muchas horas, pero bueno, vamos a dejarlo mucho tiempo porque restaurar el reloj me llevó mucho tiempo, mucho tiempo, no sé cuánto. Pero mucho tiempo y lo que pasa es que claro, en el vídeo está pasado y parece nada, 10 minutos, pero no, me llevó mucho tiempo. A base de cera y darle y cera y darle y como veis está todo absolutamente limpio. El disco hizo su trabajo, la cera también, la lija también y por supuesto yo también hice el mío. Porque la verdad que me intenté esmerar todo lo posible, como podéis ver, se refleja perfectamente. Una vez creéis o yo creí que estaba lo suficientemente pulido, pues procedí a quitarle todos los restos de cera. Y bueno, como podéis ver, está limpio como una patena. Ahora pues con un poquitín de amoníaco y la valleta, pues le damos y le quitamos cualquier resto de cera y de partículas del mismo rodillo. De algodón, entonces bueno, una vez terminado, como veis ha quedado perfecto. No tiene restos de oro más que en los minutos, porque sí que quería que tuviese un toque vintage, envejecido, pero quitarle el grueso del dorado. Entonces bueno, ponemos el muelle del bisel en su sitio, no tiene otra posición. Y apretáis el bisel, lo ponéis encima, apretáis y hace un clic. Una vez haga clic, es que ha entrado y como veis ya va girando punto por punto. Entonces se puede apreciar que tiene dorado solo cada cinco minutos, lo que lo hace, no sé, le da un toque vintage muy bonito. Casi me gusta más que cuando ponía diez, veinte, treinta, tal. Entonces bueno, como esa era mi intención, pues así lo hice. Y ahora pues lo voy a poner aquí en el susodicho soporte, que lo utilizo mucho, para hacer cosas y para que lo veáis un poquito, un poquito, pues no sé, un poquito mejor. Veis como gira el bisel, va súper suave. Ha quedado brillante a rabiar, pero todavía puede quedar un poco más, porque ahora le voy a dar una pasada de centella. Siempre lo digo, es el toque extra que le falta cuando pulo, le doy amoníaco y después le doy centella a todos los metales para que saque ese brillo extra. Ahora pues bueno, le ponemos las correas nuevas, también los pasadores, como creo que se puede ver una caja, tengo pasadores, que son de veinte. Entonces bueno, se las ponemos nuevas y ha quedado el reloj, pues creo, creo para mi gusto, muy bonito. Así que nada amigos, aquí os enseño el reloj en su máximo esplendor, en la caja de Lotus. Y bueno, y deciros que espero que os haya gustado el vídeo, pero sobre todo servido y que nada, nos estamos viendo. Vale amigos, gracias por vernos, chao.